Creemos que el diálogo social es la mejor herramienta, el mejor instrumento de avance y de progreso social, económico, democrático, participativo y contando sobre todo con aquellos colectivos afectados, en el caso de los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras. Las cuestiones de las que hemos hablado son muchas de las que ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras. El primero de ellos, nuestra gran preocupación con los efectos nocivos de la reforma laboral. Una reforma laboral que nosotros hemos dicho y yo reivindico e insisto de nuevo en que nosotros vamos a derogar con carácter urgente en cuanto empecemos a gobernar España, esperemos, a partir de noviembre de 2015. Queremos restituir muchos de los derechos laborales perdidos por los trabajadores y trabajadoras y también recuperar la negociación colectiva como instrumento fundamental de mejora y de diálogo social. Hemos compartido nuestra preocupación por la escasa cobertura de los desempleados que ahora mismo hay en nuestro país. En 2010 hay que recordar que la cobertura por desempleo en nuestro país estaba en torno al 70%, más incluso del 70%, del 75%. Hoy está en el 57,7%. Es decir, como bien comentaba antes el secretario general de Comisiones Obreras, hay más de 700.000 hogares en nuestro país donde no se percibe, no se ingresa ninguna renta y, en consecuencia, el Gobierno de España, más allá de la autocomplacencia, lo que tiene que hacer es ponerse manos a la obra para, primero, crear condiciones de trabajo a muchas de esas personas o, en segundo lugar, garantizar una cobertura de prestación no contributiva a esos desempleados. Siempre he dicho y he reivindicado, además, que hay un colectivo enorme de españoles y españolas de más de 45 años que ahora mismo no ven oportunidades de trabajo y a las cuales el Gobierno de España tiene que dar una respuesta contundente y, desde luego, solidaria. Y, en tercer lugar, hemos hablado también de la reforma fiscal en una doble vertiente. La primera, la preocupación que tenemos y el rechazo frontal que compartimos tanto el sindicato, Comisiones Obreras, UGT, también tuve la ocasión de hacer esta reflexión con el secretario general la pasada semana y también el Partido Socialista, de que sean los parados quienes vayan a pagar, a través de una mayor contribución, un esfuerzo impositivo mayor, la rebaja fiscal de aquellas rentas más altas en nuestro país y de las grandes fortunas en nuestro país. La propuesta de la reforma fiscal que hace el Gobierno de España lo que hace es aumentar los impuestos precisamente a los desempleados. El Gobierno de España ha cometido una doble indignidad. La primera, ha reducido en una reforma laboral los costes de indemnización del despido. Eso ha hecho que, primero, se abran las puertas de par en par al despido masivo de muchos trabajadores y trabajadoras que hoy están desempleados. En segundo lugar, lo que ha hecho ha sido devaluar mucho las condiciones salariales de trabajadores en nuestro país. Pero, en tercer lugar, lo que ha hecho ha sido aumentar los impuestos, es decir, sobre todo reducir los mínimos exentos, pero aumentar los impuestos en definitiva a todos aquellos desempleados que ahora mismo van a tener que pagar más impuestos por una indemnización por despido menor, como consecuencia de esta reforma laboral. Nosotros estamos exigiendo al Gobierno de España que revise esta propuesta fiscal y que, sobre todo, no cargue sobre las espaldas de los desempleados un mayor pago de impuestos como consecuencia de esta reforma fiscal. Y la segunda vertiente en relación con la reforma fiscal es algo que ya advertimos a lo largo de este mes y es que anticipa una caída en la recaudación pública y, en consecuencia, anticipa una caída en la prestación de servicios públicos esenciales como es la salud pública, la educación pública, el sistema público de pensiones o, incluso, también, como hemos visto ahora, las prestaciones por desempleo. En la reunión que voy a tener con el presidente del Gobierno, decirle que lo que va a encontrar en el nuevo secretario general es, primero, una voluntad de diálogo, de diálogo sincero, leal, pero también claro. Ya ha anunciado que, en lo que respecta a la regeneración democrática, creo que en este país la regeneración democrática solamente va a poder venir de la mano de la jubilación democrática, insisto, de la jubilación democrática del presidente Mariano Rajoy. Está por ver que aún el presidente Mariano Rajoy asuma su partido algún tipo de responsabilidad política por la trama de financiación irregular que sufre su partido. Todas las plantas de la calle Génova parece que la trama Gürtel pues tuvo presencia y una presencia, por cierto, importante y, en consecuencia, la regeneración democrática tendrá que venir, a mi juicio, de la mano de la jubilación democrática de Rajoy. Desde luego, la regeneración democrática nada tiene que ver con solucionar las bajas expectativas electorales del Partido Popular y, en ese sentido, ya les adelanto que no va a encontrar el acuerdo por parte del Partido Socialista en la elección directa del alcalde o alcaldesa, no se puede cambiar las reglas del juego cinco minutos antes de que termine el partido. Tenemos que dar estabilidad, tenemos que, por supuesto, garantizar la máxima democracia y transparencia en los procesos electorales y en las instituciones, pero, desde luego, lo que no se puede hacer es interpretar de manera torticera la regeneración democrática con intentar solucionar sus problemas internos que pueda tener, en este caso, debido a las bajas expectativas electorales que, imagino, tiene para plantear este tipo de medidas el presidente Rajoy. Y, en segundo lugar, en relación con Cataluña, el tiempo del inmovilismo ha acabado. Creo que España necesita, y es lo que está pidiendo una nueva generación de políticos, entre los cuales yo me represento y estoy incluido, una nueva generación de políticos en lo que estamos pidiendo es definir un nuevo marco de convivencia territorial, un nuevo marco de convivencia social y también económica en nuestro país. Y a esto no le está dando respuesta el actual presidente del Gobierno. Evidentemente, él representa otra generación de políticos, más del pasado, de los últimos 35 años, que del presente y del futuro. Y, desde luego, en mí va a encontrar, en este caso, un interlocutor seguro, leal, confiable, como he anunciado. Pero estoy esperando a saber cuál es la propuesta del presidente del Gobierno en relación con la cuestión catalana. El tiempo del inmovilismo, insisto, ha acabado. Tenemos que afrontar un proceso de reforma constitucional para mejorar la calidad de nuestras instituciones, para, de una vez por todas, dar sentido a lo que es España, que es un Estado federal. Y, en tercer lugar, afrontar un proceso de renovación y de revisión de nuestra convivencia social y económica en nuestro país. Y esto es algo que tenemos que afrontar ya. Y por eso, insisto, desde luego, lo que va a encontrar en mí el presidente del Gobierno es un interlocutor leal, sincero, claro en sus posicionamientos y, sobre todo, con una ambición. Y la ambición es de que España gane el futuro. Y con este inmovilismo del presidente del Gobierno, a mi juicio, España está perdiendo su futuro.